4 menos 9, siempre que se tengan signos diferentes, porque el 9 tiene acá un menos y el 4 acá invisible que no se ve, tiene un más, ¿verdad? Así, signos diferentes se restan los números, la resta de 9 y 4 es 5 y pones el signo del mayor, o sea del 9, que siempre para este lado, menos 5. Y si fueran signos iguales se suman y pones el signo que ambos tenían y ya está. En las pantallas finales hay ejemplos de esto pero con multiplicación.